Colombia y el mundo los conocen, son, experiencia, conocimiento y sabiduría. Desde Bogotá, Cali y cualquier ciudad del mundo, Rafael Villegas, Jaime Orlando Dinas y Marino Millán. Tres voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Frente a Frente, cara a cara, face to face. Escúchelos de lunes a viernes a las 12 del día por clic latino 99.5 FM y las emisoras virtuales M3 Estéreo y ColombiaSports.net. ¡Estamos sonando! Frente a Frente, Frente a Frente, Frente a Frente. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Radio Musi Deportes y Colombia FM Estéreo.com en Houston, Texas con nuestro querido Dagoberto Puello. Un abrazo para Dago. ¡Qué tipazo! Un gran narrador, gran periodista, todo un señor. Estamos también con Cali Estéreo, con Michel Fernández Radio. Michelin con mucho swing y desde luego con Radio con Sabor Latino en Bruselas, Bélgica. Sí, cómo no, de Rosalita Cordillo, una amiga de muchísimos, de muchísimos años. Por ahí vi algo sobre ella, está como en una campaña. Ella está muy metida en la cosa política por allá en este país. Bueno, ya estaremos con mi negro, José Fernando Dinas. ¿Ya está? Bueno, ya estará porque se encuentra en Londres. Esta mañana estuve conversando con él. Puse un trino. Me dicen que hoy renunciará al Comité Ejecutivo de Azodeportivo Cali Guido Jaramillo. Sería el cuarto presidente en desertar en tiempos recientes. Es decir, hablamos cuatro presidentes en cuatro años. Vamos a ver, termino diciendo esperemos, esperemos. Esperemos que se haga oficial, ¿no? Una noticia que tengo de muy buena fuente, de muy buena fuente. Únicamente digo esta frasecita, únicamente, para que la tengan ahí. Es increíble cómo en Deportivo Cali hasta un cumpleaños puede causar un conflicto. Y no digo más, qué simpleza, mire, qué simpleza con la que hablo. Es increíble que en este Deportivo Cali de hoy, hasta un cumpleaños pueda generar un conflicto. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, pero esto no es bueno, esto no es bueno. De ninguna manera es bueno. Yo creo mucho en la estabilidad. Para mí la estabilidad en cualquiera de sus órdenes es vital. ¿Ya está mi negro, Jaime Orlando? Bueno, estamos con Café Vila Roja, calidad certificada. Y esperaremos la aparición del líder Villegas, que siempre lo hace desde Bogotá, a nombre de Superastro, el astro que te hace millonario. Doña Ceci y Don Joaquín, Tauro y Leo, aventureros y soñadores. ¿Y cómo no serlo cuando pueden ganar más de 280 millones de pesos con Superastro? El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Bueno, nos decía mi negro, nos anticipaba que en este momento están con seis horas, él está con seis horas de diferencia, está en Londres, tenía siete en Barcelona o las seis. O sea que estamos hablando de las, ¿qué? Las seis de la tarde y cuánto y seis minutos. Mi negro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marino? Un apretón de manos, un fuerte abrazo, todo mi cariño, aprecio, respeto y admiración por ti. Sí, son seis horas de diferencia en London, en England. Acá son las seis de la tarde y seis minutos. Ya se acerca vertiginosamente el verano, razón por la cual aclara más temprano, es decir, ya a las cinco de la madrugada ves algo de claridad y oscurece más tarde. A esta hora, eso en invierno estaría yo como si fueran las diez de la noche en Colombia. Esta hora está como si fueran las cuatro y treinta cinco. Con un tiempo marino, oyentes, de frente a frente, por clic latino, noventa y nueve punto cinco de la FM, cambiante. A las once estoy a los alrededores del Wembley Stadium en London, en England, del Templo del Fútbol. Con una panorámica que yo quisiera describírselas visualmente, pero que me toca visualmente es en el aspecto de que si tuviéramos señal de vídeo, pero me toca transcribírselas de manera detallada en audio. Hagan de cuenta que esto es una avenida que da con el centro o la entrada principal del Wembley Stadium aquí en London, en Inglaterra. Tú sales de la estación central de metro, que es Wembley Park, y cuando desciendes por una escalera eléctrica o una escalera normal, llegas a una avenida. Haz de cuenta que en esa avenida son de cuatro carriles, pero quedan dos libres para la gente de peatón. No transitan carros. Cuando lo hacen, lo hacen con un permiso especial, carro de policía, ambulancia o de bomberos. Y por ahí ves un río de personas caminando, porque esta es una zona de prestigio, donde hay muchos café bar y comida rápida. Y a los lados ves unos postes acondicionados con el letrero que dice Champion Leeds London 24 final. Y obviamente cada poste, cada sector donde está publicitada con un cartel grande o una valla grande, vertical, no es tanto ancha, horizontal, sino vertical, pues hay un sponsor o patrocinador de la UEFA Champion Leeds. Algo indescriptible. Y algo que solo quienes hemos vivido la final de la Champion, y eso que hoy es jueves apenas, ¿eh? Sí, claro. Hemos vivido, sabemos que es algo espectacular. Ya llegó la orejona, Marino. Mañana estaremos en el sector donde está la orejona y donde encontraremos miles de personas. ¡Marinoski! Y tú me estás hablando de lo que llama el solsticio de verano. Es el nombre que se le da a la situación esa, ¿no? Que es cuando la duración del sol es mayor, es decir, son más largos los días que los años. Son los momentos en los que el sol alcanza su mayor excursión. Esto se denomina como una declinación astronómica. Una declinación astronómica hacia el norte o el sur, relativo al Ecuador. Estamos hablando del Ecuador celestial, en la esfera celeste, mejor dicho. Ahí la duración del día o de la noche son las máximas del año. En esta oportunidad tenemos que hablar del solsticio de verano, que es cuando los días son más largos que las noches. Y el sol, pues, por allá se va ocultando a las nueve o diez de la noche, mi negro. Eso es lo que se viene ahora en Londres, ¿no? Sí, ahora aquí la gente está de fiesta. Está de fiesta, no, porque estemos en la previa de la final de Champions. Está de fiesta por eso, Marino, porque aquí cuando sale un solecito, aquí hacen fiesta. Aquí se enrumban cuando hace un solecito. Se despojan de esos jackets, de esas chaquetas, de esos impermeables. Eso sí, hoy nos ha sucedido durante el día un fenómeno rápido, ¿no? Entre las doce y media y una, un chaparrón de quince minutos, de esos rápidos. ¡Faja! El frente de Wembley dice London veinticuatro final y aparece iluminado el escudo de la UEFA y cambia con la iluminación al escudo del Borussia Dortmund de Alemania y del Real Madrid. Repito, solo quienes hemos vivido esta final, esta fiesta de la Champions, nos damos cuenta de lo maravilloso que es estar aquí. Y le doy gracias a Dios, Marino, a nuestro profesionalismo, a nuestros proyectos, a lo aventureros que somos el estar aquí. Porque hay una cosa que te quiero compartir, Marino, y lo quiero compartir con los oyentes de Frente a Frente, aquí en Clic Latino y en M3. Habilitaron ciento veinte vuelos adicionales directos Madrid a London. Habilitaron noventa vuelos directos desde Barcelona a London. Se esperan entre sesenta y cinco mil y setenta y nueve mil españoles. La gran mayoría, ojo a esto, sin tiquete, porque aquí la fiesta se vive en los fanfems. Han ubicado un fanfems al oeste del Wembley Stadium, no distante un kilómetro y medio de este escenario, al oeste. Y al lado contrario, al este, o para que ustedes se ubiquen, en norte va a estar el Real Madrid, en sur va a estar el fanfems del Borussia Dortmund. No los fusionan, aunque aquí pues no hay tanto despelote, discúlpeme en el término. No hay tanta fricción entre hinchadas, simplemente animados. Ya se están comenzando a aparecer hinchas del Borussia, esta mañana solo vimos dos, e hinchas del Real Madrid vimos como cuatro o cinco, ondeando la bandera y el famoso a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Pero es un ambiente extraordinario. Y ya comenzaron a aparecer bien trajeados, Marinovsky, bien, pero bien trajeados los famosos hombres de la reventa, que aquí no es delito, aquí no es ningún inconveniente. Sí están a la expectativa de custodiarlos y de mirar a ver que no exageren. Y por una boleta sencilla que te costaba tranquilamente 125, 150 euros, se están pidiendo 4 mil euros. Si tú dices 3 mil 999 se tenían en la cara, se te ríen en la cara, Marino. 4 mil euros. Hoy no, mañana creería que subirían a 5 mil y el día del partido a 6 mil, sin exagerar, y hay gente que la compra. ¿Cómo y por qué? No lo sé. Mañana creería yo que intentaremos ubicar a un español o a uno de estos alemanes que hable inglés, y no les quepa la menor duda que hablaríamos con ellos de este tema. Y la boleta más cara, que es la F1, las que yo le decía, pure class number one, son boletas que de momento están a 12 mil euros en las páginas de internet. Vayan a ver. Pero se dice que aquí la pueden vender tranquilamente mañana o el sábado en 15 mil euros, que como lo decía ayer Marino, es un escándalo. Si yo la tuviera en mi poder para entrar, yo no les voy a negar que yo la vendería en 15 mil euros y gastaría mil euros metiéndome a uno de estos hoteles. Aquí queda cerca un hotel. Y entonces estaban hablando ahí unos españoles de la reserva y dicen que la habitación sencilla. ¿Cuánto crees que vale Marinovsky la habitación sencilla entre mañana? Porque el día antes del partido tiene un precio, el día del partido tiene otro precio y el día por partido tiene otro precio. ¿Cuánto crees que vale una habitación? Y te voy a dar el nombre y no es publicidad. El que queda caminando a media, a tres cuadras, el Hilton aquí del... No, no tengo ni idea. No me dejas preguntas que no tengo ni idea. Soltame una vez cuánto vale. Mil doscientos euros Marino. Un regalazo. Perdón, mil doscientas libras Marino. No estamos hablando de mil quinientos dólares. Un regalazo. Sepárame unas tres habitaciones. Marino, la NAI. No estamos hablando de tres días. Es la NAI, Marino. Y no hay habitaciones, Marinoski. Todas full. No, no, ni hablar del peluquín. Óigame, cambiando de tema, en la rueda de prensa de la antesala del partido de Copa Sudamericana, que se jugó anoche, entre el Medellín y el Always Ready. Y, caramba, el boliviano el que maneja Flavio Torres. Pues ese partido tenía una gran importancia. Era el primer lugar del grupo en el marco de la Sudamericana. Entonces, en esa rueda de prensa previa, don Arias, el técnico uruguayo tan querido, el viejo, don Alfredo Arias, del Medellín, comenzó pues a ponderar lo que era el All Boys. Pues, oh, qué mucho cuidado, que eso era un equipo no sé qué. Es decir, Marino, es decir, era una especie de Borussia Dortmund de Bolivia, más o menos. Más o menos. Entonces me tocó el turno de opinar. Y dije, hombre, don Alfredo, don Arias, no dije ni don Alfredo, don Arias, por favor, por favor. No empecemos a ponderar esos equipos, pues, que sí, claro, una buena campaña, esto, lo que usted quiera. Pero, hermano, son equipos que tenemos que pulverizar, vapulear en condición de locales. Millonarios, sí, ayer en el Atanasio Girardot, con la hinchada. Además, si decimos que lo de Millonarios obedece a una fatiga por estar en la doble confrontación de Copa Libertadores y la Liga y el cuadrangular, pues, digamos también el receso, el reposo, el descanso que ha tenido para prepararse de cara a la Sudamericana y el Medellín, que no entra a cuadrangulares. Entonces, a ponderar el rival, a decir que no, a abrir el paraguas por si acaso. No, 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 si usted me dice que Boca, si me dice que River, si me habla de un equipo de esa dimensión, pues, ahí nos ponemos a pensar. Pero ahora hay que tenerle hasta prevenciones y miedos a lo Luis. Ahí está, le clavó cuatro, viejo, cuatro, le clavó el Medellín sin miseria, sin escrúpulos. Hay que respetar al rival, no, no solo al rival, al ser humano, a todo ser humano, hay que respetarlo. Pero si vamos a jugar, hermano, tenemos que ir por el todo. ¿Qué le hacemos? Y me gustó eso del Medellín, su victoria. Cuatro goles por uno fue, ¿no? Ah, 4-0, peor, ni siquiera el uno. 4-0, como tiene que ser, viejo, como tiene que ser, como tiene que ser. De modo que me alegra eso por parte del Medellín, me alegra muchísimo por parte del Medellín. Me alegra lo del Junior, que pasó a la siguiente fase, también ubicado en primer lugar. Eso es bueno para el fútbol colombiano, eso es bueno. Que con todos los defectos que tiene nuestra liga, nuestros jugadores, etcétera, nuestros técnicos, en esta oportunidad parece que las cosas van a marchar bien. De modo que dejemos de estar ponderando a rivales de, yo no diría, pues, de pronto, otros hablan de pacotilla, ¿no? No de tanta cuantía, de estar ponderándonos, hermano, porque es que ya tenemos mucho tiempo en esto. Es lo que digo de la Copa América. Esa es una discusión que tengo yo con Ricardo Henao. Que no le pongamos cargas al equipo que tiene que ganarse la Copa. Es que sí, señor. Es que sí, señor. Que no olvidemos que ahí está Brasil, que ahí está Argentina. Sí, claro. Claro. Siempre ha estado. Es que Chile se ganó dos consecutivas en un año, si no estoy mal. Y estaban también Brasil y estaba Argentina, viejo. No es que tenemos un fútbol de pantalón largo ya. Hombre, aquí nos presentó, antes de irse a su labor de trabajo que tiene por allá en territorio, en tuqueño creo, Carleto nos presentó una estadística. Que de las cinco ligas más importantes del mundo, las cinco ligas más importantes del mundo, que son, pues, la liga alemana, la de Inglaterra, la de España, la de Francia, la de Italia. Tenemos 17 jugadores colombianos. 17 jugadores en las cinco ligas más importantes. Únicamente en esas cinco ligas, hay muchos más. Pero de esas cinco ligas hay 17 jugadores. Entonces, hermano, ¿qué? ¿Vamos a ir a aprender todavía? ¿Y a ganar experiencia? No, ya estamos para ir a disputar. Yo ya me cansé, mi negro, creo que comparte la opinión. Me cansé de ganar partidos, de triunfos históricos. Yo quiero títulos, hermano. Yo ya quiero títulos. ¿No te parece, negro? Totalmente, Marino, identificado con tu concepto. Y es que la gente en Colombia y en Latinoamérica tiene una memoria inmediata, ni siquiera a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo. No, la memoria es chiquitica, es de menos de una semana. No sé si es por los acontecimientos cotidianos o diarios. En la última edición de la Copa América, recordemos, donde salió campeón Argentina, nosotros fuimos el equipo más destacado, con una brillantísima actuación. Recuerdo ese gol de media chalaca, de volea, o de chilena, como usted la quiera decir, de Luis Díaz. Nosotros hicimos una majestuosa presentación por un lanzamiento libre desde el punto penal ante Argentina, que salió después campeón. Fue que no fuimos a la gran final. Y lo que tú acabas de acotar con base en la información que Carleto nos dejó de los jugadores que actúan en el exterior, claro, de todos los convocados de este universo de 28 jugadores convocados para estos dos amistosos previos a la Copa América, 27 están por fuera. Solo uno, que es Álvaro Montero, está en la liga nuestra. Y esos 27 están en ligas de alta competitividad y con un buen protagonismo. Así que yo totalmente identificado contigo, dejémonos de que vamos a ganar solo partiditos. Ya logramos sacarnos ese respeto o esa veneración que teníamos por Argentina, que teníamos por Brasil, que teníamos por Uruguay, que con solo ver la camiseta nos atemorizábamos y todos nos consagrábamos con que no nos hicieran más de dos goles, era ya un festejo. Con que nos hicieran uno y perdiéramos era un festejo. Y si empatábamos era como si fuéramos campeones del mundo. No, ya Colombia, no estoy diciendo que esté a la altura o al nivel de los mundiales que se ha ganado Brasil y que se ha ganado Argentina, porque no nos hemos ganado nada. Pero ya es hora de que los irrespetemos, respetándolos, futbolísticamente hablando, y que no vamos a arrugar simplemente porque la camiseta contraria es la de Argentina o el favoritismo es de Argentina o es de Brasil y simplemente a consolarnos que estemos en semifinales. No, tenemos que buscar la final y el título, Marino. Además, Jaime, vamos a jugar como si fuéramos locales, viejo. Seguro. Primero que todo, la temperatura en los Estados Unidos será muy similar, hermano, a la que tenemos en este momento en Colombia o en Barranquilla, pues que es la sede de la Selección Nacional. Y te quiero decir, los estadios donde juegue Colombia estarán llenos de colombianos. Será como estar en el metropolitano de Barranquilla, porque la colonia colombiana es sumamente grande en los Estados Unidos. En cada partido lo podemos llenar perfectamente con puros colombianos. Tengo una tribuna con el amarillo, con el azul y el rojo, y las temperaturas de Barranquilla, lo tenemos absolutamente todo. No hay altura, no hay nada, hermano. No hay nada. Es decir, yo creo que no hay ninguna disculpa. Y tenemos los jugadores también. Tenemos los jugadores. Yo no me asomo mucho al tema ese de que Colombia está invicta, que no ha perdido de la mano de Lorenzo. No, no, no. Ahora, sí, hablemos de títulos, pero yo hablo siempre de llegar a una final. Estamos obligados a llegar a una final, viejo. Estamos obligados a llegar a una final. Después, si la ganamos o no, pues ya vemos lo que pasa en las finales, ¿no? Que eso se define desde el punto penalti en muchas ocasiones. Pero tenemos que tratar e ir con ese objetivo, ir con ese objetivo, con esa convicción de que podemos ser finalistas, me parece a mí. Y lo que te digo, tú que estarás ahí presente, mi estimado Jaime, he tenido mil invitaciones, pero yo no puedo por estos días. La verdad que no puedo. Estoy en un tema muy interesante y no puedo desplazarme, no puedo salir del país. No puedo salir del país. Inclusive, a la empresa con la que trabajo le dijeron, yo no puedo viajar a Estados Unidos en ese momento. No puedo hacerlo. Y tú, que estarás allá presente, sabes perfectamente que no estoy votando corriente, que será un ambiente muy similar al de Barranquilla. ¿No te parece, Jaime? Pues obvio que claro que sí, Marino. A mí me han llamado infinidad de personas que ni siquiera viven en la costa o en el sector donde va a desenvolverse Colombia, sino en el otro sector. Pero te cuento una cosa. Están pidiéndome mucha boleta, ¿eh? Y ya las boletas que colocaron en la página digital están agotadas. Y va a haber lleno a reventar con una gran asistencia y un acompañamiento masivo a la selección colombiana de Néstor Lorenzo. ¿Qué tiene con qué? No hay ningún tipo de presión, no hay ningún tipo de obligación, pero tiene con qué salir campeón. Y yo estoy de acuerdo contigo, ya estamos para ganar algo, y necesitamos ganar algo, Marino. No, completamente, hermano, completamente. Es que yo estoy fastidiado ya. Sí, de tanta derrota. Ahora, yo estaba mirando por aquí, a ver si las encuentro. En la Copa América, la sede de Colombia, a ver. En los partidos... No, te la doy, Marino, te la doy, Marino. El primer partido es en Houston. Sí, el primer partido es en Houston, el segundo es en Glendale, y el tercero es en San... Dependiendo de la posición en la que quedemos, iremos a Charlotte o a Las Vegas, dependiendo. Pero los tres primeros partidos están definidos. Es en Houston, en Glendale y en Santa Clara, Marino. ¿Ya? No, no, yo no veo inconveniente para eso. Yo no veo inconveniente. Ahora, yo creo que... A ver, tenemos que sacar dos jugadores de ahí, ¿no? De esta convocatoria. Para los partidos amistosos. Sí, hay que sacar dos jugadores. Ha convocado 28 jugadores. El señor Lorenzo para estos dos partidos amistosos previos a la Copa América que tiene el equipo nacional. Yo creo que ahí están ya los jugadores que va a llevar a la Copa América. Es decir, una vez desprenda esos dos jugadores, ahí queda la selección. Es decir, no creo que a esto le suben un jugador. No creo que le estén sumando un jugador más adelante. Antes, por el contrario, hay que restar dos y eso van a ser. Ahora, a mí me preguntan, ¿de dónde sacaría... ¿de dónde sacaría...? ¿de dónde sacaría...? Para no hablar de nombres, ¿de qué posiciones sacaría usted? Sacaría usted a esos dos jugadores. Yo los sacaría del medio campo. Sacaría uno. Porque tenemos un poco de jugadores creativos ahí. Y ya sabemos... Mire, para mí es claro que la posición del 10 de Colombia, el conductor, para el técnico, es Jaime Rodríguez. Para el técnico, es Jaime Rodríguez. Inclusive, que lo tienen trabajando hace mucho rato, de cara a la participación de la Selección Colombia en la Copa América. Entonces, yo sacaría uno de esos volantes que hay. Porque aparte, déjame saber quién está. Está este muchacho... Quintero. ¿Quién más está? Carrascal. ¿Tenés la lista ahí de la Selección, Jaime Orlando? Bueno, ya la vamos a buscar. Entonces, yo sacaría un jugador de ahí, de esos volantes de enlace. Y de pronto saco uno de los defensores. Hay cinco centrales. ¿Vale? Con cuatro estaría bien. Con cuatro centrales. Sacaría, entonces, un defensa central y sacaría uno de los volantes. No toco ningún delantero. Porque yo no voy a restar jugadores que tienen gol, ¿no? Me parece a mí. No sé qué tú pienses, Jaime Orlando. Bueno, hemos perdido momentáneamente la comunicación con Jaime Orlando Dinas. Voy a permitirme buscar por aquí la convocatoria de Selección para que revisemos nuevamente la nómina de jugadores que tiene para estos partidos amistosos. ¿No? Que para mí ahí está, ahí está convocada ya la Selección que está en la Copa América. Entonces, en esa convocatoria, pues, hay 26 jugadores. Hay que eliminar dos. Hay que eliminar dos. Y si me toca, pues, yo hablaría de un... Ahora sí, Jaime Orlando. ¿Me escuchás? Ahora sí. Sí, ya. Ya regresé, Marinos, que tenía una dificultad en la zona donde estoy, porque incluso ya me estoy moviendo de esta zona alrededor de Wembley Stadium, pero ya estamos nuevamente conectados, Marinoski. Sí, bueno, entonces retomo el tema, no sé si me escuchaste. Digo que hay que... No te alcanza a escuchar, Marino. Que hay que descabezar dos de esos jugadores de los 28. Sí. Yo sacaría un central porque hay cinco convocados para esa posición y sacaría uno de los volantes de segunda línea. Un enganche. Donde me parece que hay una sobrepoblación también, ¿no? Falta y cinco. Falta y cinco. A ver. Aquí tengo la lista de los 28. Yo, Marino, sacaría Mosquera. No, yo no hablo de nombres, hablo de posición. De posición por ahora, por ahora. ¿De posiciones? Más adelantico hablamos de nombres. Para mí sería un central. Tenemos cinco centrales. Sí. No sé si él dejó un quinto pensando en que Jerry Mina se lesione en cualquier momento, ¿no? Que es el titular de él. Pero voy a la mitad de campo. A ver, tenemos ahí como creativos a quienes. A James Rodríguez es uno. A Jason Asprilla y a Quintero. Él los deja, Marino. Él los deja. Él los deja. Asprilla, Quintero y Carrascal. Asprilla, Quintero y Carrascal. Sabiendo que de antemano dijo que el titular de James Rodríguez pase lo que pase. Entonces yo pensaría ahora sí vamos a nombre de dinas. Yo pensaría en Quintero ahí. En sacar a Quintero ahí. ¿Usted pensaría en Quintero? No sé, Marino. Yo creo que ese jugador es... Bueno, uno sabe, ¿no? Ese jugador es de confianza del estilo. Está Carrascal. ¿Y está aquí ya me dijiste? Sí. Está ya Ser Asprilla. Para mí, Mosquera. Mosquera. Está ya Ser Asprilla. Digo esa posición. Ya Ser Asprilla. Ah, esa posición ya Ser Asprilla. Sí, 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 sí. ¿Sí? Entonces entre esos cuatro yo pensaría en Quintero. Pienso yo, no sé qué diga el técnico. Y después de centrales dije que teníamos cinco, ¿no? Tenemos a Cuesta. Tenemos igualmente a... ¿Sabes que estás desordenado? ¿Está aquí? Bueno, en los centrales de Colombia. A ver si lo pongo. No, está Lucumí, Cuesta, está Lucumí, Cuesta, Yerrimina. Yerrimina, Intocable. ¿Quién es el otro? Sí. Son cinco, ¿ah? Son cinco en total. Ya voy a ordenar aquí la lista porque la tengo desordenada. Voy a ordenarla. Así va a ser mucho más fácil porque yo no justifico cinco centrales. Ahora está la opción de descartar también a uno de punta, a un delantero. En este caso, a un nueve. Pero yo no restaría gente de ataque. Aquí tengo la lista ya ordenadita. Ahora sí logré conseguirla. A ver, defensas, ahí están. No, completamente ilegible esto. Ilegible, bueno. Pero yo creo, independiente de quienes sean, que esa lista de 26, esa ya va a ser la de Copa América, Jaime Rondo. Ya va a ser la de Copa. Sí, claro. Claro, 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 va a ser la de Copa América. Va a ser la de Copa América, Marino. Pero bueno, acá lo más importante, sin duda alguna, es que estos dos partidos le va a servir al técnico, no para despejar dudas porque él no tiene dudas. No, debe tener, es para ratificar la idea que tiene. Debe tener la formación, debe tener la formación del primer partido de Colombia ya en la cabeza. Sí, sí, claro. Eso sí, no le quepa la menor duda. Acá la vota del corriente es para la prensa y para los fanáticos del fútbol, no más. Partido de la Copa América en su cabeza. Sí, creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí y que no hay ningún problema. Después hay un inquietud. Está Camilo, está Camilo, vea, la formación yo creería que va a ser así, Camilo Vargas, Muñoz, por un costado como lateral derecho y por el otro, el exdeportivo Cali. Mujica. Que está en el Osatuna en este momento. Mujica, Mujica. Mujica, Mujica, sí, Mujica. Ya. Después, cuesta con con Yerrimina o Lucumí. Yo siempre coloco a Yerrimina porque es jugador de él. Sí, es fijo de él. Sí, es fijo de él. Después en el mediocampo lo del Erma es otro jugador de él. Lo del de Fluminense. Ríos. No le quepa la menor duda. O el de Palmeiras, Ríos, ¿no? Sí, el de Fluminense y John Arias que es fantástico. Arias, sí, y James Rodríguez. Y arriba Díaz. Yo sigo creyendo que es Borré con Díaz, sí. Sí, sí, eso no tiene mayor mayor misterio. No tiene mayor misterio. Sí. Bueno, mi negro, le voy a hablar de algo que a usted le gusta mucho, hombre, porque pues usted sabe que la estadística ¿De Ego? La estadística. ¿Me va a hablar de Ego? Sí, le voy a hablar de Ego Sex. Pero por favor, Ego, pero por favor, hábleme siempre de Ego. La estadística te dice cosas muy precisas o muy cercanas a la precisión. Y es que la mitad de los hombres entre los 40 y los 70 años, ni decir de ahí para arriba, presentamos algún inconveniente, algún tipo de disfunción. Eso no es un pecado ni es para avergonzarse. Eso es pues un proceso normal del organismo, del ser humano, del hombre en esta oportunidad. Entonces aquí le traigo el consejo para que acabe con la inapetencia sexual, para que elimine, para que combata ese par de enemigos que son la eyaculación precoz y la disfunción eléctil. Porque también la eyaculación precoz, hermano, es terrible. ¡Oh! Eso sí que decepciona a una mujer. Y esto es muy fácil de combatirlo hoy por hoy, sin tanto misterio. Con este producto formidable, con esta bendición que nos mandó el de arriba, EgoSex. ¿Y cómo te parece el valor, Jaime? 37 mil pesos. ¡No, eso es de maravilla! ¡No, eso es de maravilla, Marinoski! ¡De maravilla! Por 20 cápsulas tenés ahí 20 tiros en el proveedor. 20 tiros en el proveedor tenés ahí con 37 mil pesos. Y como si fuera poco, también combate de una vez el cansancio, el agotamiento. Y bueno, también EgoSex contribuye a la desinflamación de la próstata. Y esto es facilito. No hay que ir a ninguna parte. Pídelo y se lo llevan a la puerta de su casa. A un fijo. 441-0101, antepone el 602, 441-0101, o marque al celular 310-441-4444. 310-441-4444. Es más, establezco un reto. Si usted todavía no ha consumido EgoSex, hágalo. Y si no le resulta, me llama. Me llama y yo le regreso a la platica, me comprometo a eso. Si no le funciona, mi hijo, llámeme y yo le regreso a la platica. Pero pues, no echen saco roto este consejo. EgoSex, no lo olvide, mi negro. EgoSex, vamos a la pausa y regresamos. ¿Te parece? Me parece correcto, Marinoski. En su casa, en su trabajo, en su carro, en el estadio o en la calle, de Taquito con Marino le acompaña y le informa. Doña Ceci y Don Joaquín, Tauro y Leo, aventureros y soñadores. ¿Y cómo no serlo cuando pueden ganar más de 280 millones de pesos con Super Astro? El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. ColombiaSports.net es el deporte de Colombia en la red. Nacimos hace 14 años. En ColombiaSports.net usted se entera de todos los deportes. ColombiaSports.net Página web, emisora online y canales de YouTube e Instagram. Búsquenos como ColombiaSports.net Pase la voz. ColombiaSports.net El deporte de Colombia en la red. Pase la voz. ¡Pase la voz! ¡Pase la voz! ¡Pase la voz! Bueno, ya que lo tengo aquí a mano a Samuel Salcedo en su parte. Póntame de la América, hombre, porque hemos hablado de gente que sale, gente que se va y los que llegan, ¿qué? Aparte de este muchacho Gómez que viene a la segunda de Portugal. Bueno, Marino, Jaime, buenas tardes. Habíamos hablado de Gerson Candelo, es el futbolista que quiere la institución Escarlata, es el único por el cual de verdad están haciendo las cosas reales y por el que ha salido información. Ayer hablábamos sobre una posible salida, la de Jocelyn Escobar. Bueno, le adelanto que tanto esta segunda oferta como la primera, América la rechazó. Rechazó la segunda oferta por Jocelyn Escobar, oferta de Central Córdoba. La verdad, ayer estuve investigando y me dijeron que el futbolista o mejor, América tiene adelantado algo con un equipo europeo por Jocelyn Escobar y es que recordemos que desde hace algunos meses el City Group, grupo que es dueño del Manchester City, del Girona, entre otros, ha estado siguiendo a Jocelyn Escobar. Veremos si al final ese equipo europeo se puede hacer con los servicios de Jocelyn Escobar. No, lo que pasa es que mira, con los argentinos siempre ha sido complicado negociar. Ellos son muy buenos vendedores pero son muy malos compradores en el sentido de ser malas pagas. Hace un camello cobrar a los argentinos y estamos hablando de Boca, de River, Independiente, equipos con historias de alguna solvencia económica. Pero si hablamos hermano de equipos como por ejemplo como Central Córdoba, imagínate pues el camello para cobrar una plata de esas que siempre se va a pagar, siempre se va a pagar porque la FIFA en eso es rigurosa. Pero pues hermano si es México o si es Estados Unidos o alguna liga europea de una sola. Ahora, si hay un equipo grande de Argentina pues hágale. De resto no vale la pena me parece a mí, Jaime Orlando. No sé tú qué piensas. Totalmente, totalmente Marinoski, totalmente no hay ningún tipo de objeción sobre el particular, totalmente Marino. Ahora, amanecerá y veremos. Es que el problema, el problema, el problema es muy sencillo, es la economía. Estamos hablando de eso. El problema para mí es la economía. Y yo creo que América no ha anunciado más refuerzos, no porque no está haciendo gestiones, porque algo tiene que estar haciendo, sino porque la economía no solo de la América sino de Colombia no da para atraer jugadores de primerísimo nivel. Yo quiero equivocarme, Marino Millán Moscoso, quiero equivocarme, quiero equivocarme. Lo he dicho tres veces, pero para gusto de los americanos, para que no crean que estoy direccionado en contra de la América, lo voy a decir dos veces más para que sean cinco veces. Quiero equivocarme, quiero equivocarme. Los portugueses, con lupa, a diario, tienen cualquier cantidad de scouting. A diario, los portugueses están mirando la liga colombiana. Es uno de los países que más le ha apuntado a los colombianos, mire todos los que están en Porto. Y cuando ven un jugador medianamente interesante, se lo llevan, corriendo. Yo no sé si este muchacho Gómez va a ser la sensación de la liga colombiana en el segundo semestre. No sé si va a obligar a que tumben a uno de los delanteros de la Selección Colombia para la triple jornada doble de septiembre, octubre y noviembre y lo llamen. No sé. Pero lo único cierto es que estando en la segunda división del fútbol portugués no lo voltearon a mirar. Porque si lo voltean a mirar, ni siquiera le presta atención a cualquier oferta, llámese América, Nacional, Millonarios, Santa Fe, Deportivo Cali Junior del fútbol colombiano. Ese chico se vino porque su nivel era tan de baja dimensión, era tan pequeño su nivel, que no daba para que un equipo de primera lo llamara. En eso yo soy puntual. Y he pedido información sobre él y medianamente los jugadores que están en la mira de equipos de la primera lo desconocían. Lo repito por sexta y última vez, Marino, quiero equivocarme que sea un figurononón que me dé una bofetada y que nos pinte en la cara, pero yo creería que el chico no va a llenar las expectativas que requiere el América de Cali. Pero de pronto resulta un figurononón y nos pinta la cara. Resulta para el medio. Resulta para el medio porque hay jugadores que han llegado al fútbol colombiano sin mucha figuración, hablo de internacionales inclusive, y han triunfado, han tenido su éxito. Pero pues el antecedente no dice mucho, ¿no? El antecedente no dice mucho. Tendría que buscar la inclusión de su historia a ver cuántos goles ha convertido. A mí ese holgado no me disgustó. A mí ese holgado no me disgustó del todo. Que lo dejan en el equipo. Vamos a ver cómo lo va en esta temporada. Sí. Sí, esperemos a ver. Esperemos a ver. Ahora, de pronto el chico en el fútbol portugués, en la segunda división del fútbol portugués no se acopló, no le dio para mostrarse y para que lo llamaran de un equipo de primera o para que lo viera otra liga en Europa y pues tiene que venir acá para dimensionarse porque está acoplado al fútbol colombiano porque aquí nada como pez en el agua y vuelvo y repito puede ser la gran figura de la liga colombiana pero como referente no vende. Ahora, mira lo siguiente. El técnico de América fue un delantero extraordinario. ¿Sí? Hablar de Pulilla da Silva es hablar de palabras mayores. Un hombre que fue hasta pichiche en la liga española pues con eso ¿qué más carta de presentación crees? Este muchacho se desempeña como extremo o inclusive como como centro delantero. Me dicen a mí es atacante. ¿Quién más o quién mejor que Pulilla sirve para calificar o descalificar a un jugador? Es decir, ¿ese me sirve o no me sirve? Entonces yo pues si lo hacía América lo ha aprobado si América le ha dado el visto bueno si hace parte de la nómina pues supongo yo que tiene el visto bueno de Pulilla y en tal sentido creo que Pulilla pues no solo no solo lo que sabe lo que fue como jugador lo que conoce como técnico sino que también es su cuchara también es su cuchara mi estimado Jaime Sí, Marinoski Sí, Marinoski Mañana Sí, Marinoski Yo creería Ya voy contigo, amor Yo creería Marinoski que sí que Yo creo que no no erramos, ¿no? No erramos Primero por lo que conoce de la posición de lo que es el atacante de centro o extremo conoce perfectamente lo que es la labor de un delantero porque fue extraordinario Pulilla da Silva sino porque ahora como técnico pues qué mejor que tener jugadores que le rindan pues no va a probar un jugador que va a tener en el banco no le dé resultado porque ahí está en juego su cuchara bueno ya tenemos ya tenemos las 12 y 44 minutos estamos hablando un riquísimo tinto de café en la roja calidad certificada muy bien a ver hombre me confirman desde Bogotá para salpicar diferentes temas que está requete confirmada la continuidad del técnico gamero en ningún momento el comité ejecutivo la junta directiva o el grupo inversionista el grupo inversionista puesto en duda en nombre de Alberto gamero está totalmente confirmado lo que a mí me parece que bueno porque yo soy más amigo de remover las nóminas que remover los cuerpos técnicos yo lo he dicho para mí es un plantel ya desgastado el de millonarios un plantel desgastado y yo no soy agricultor ni conozco pues ni soy agrón ni nada por el estilo pero siempre escuché decir a quienes sí saben del tema que luego de recoger una buena cosecha hay que remover la tierra hay que remover la tierra para volver a sembrar la semilla para que germine y dé otra buena cosecha entonces yo creo que después de la cosecha que ya dio gamero con este equipo de millonarios donde consiguió títulos donde vendió jugadores pues hay que remover la tierra remover la tierra y remover esa nómina ver qué se puede quedar pero hay que renovar yo jugador ya desgastados con el equipo no lo descalifico sino que simplemente son jugadores que inclusive con un segundo aire pasando otro equipo pueden triunfar y sobre todo en esa mitad de cancha en esa mitad de cancha yo para comenzar y se lo decía a alguien de Bogotá le decía conseguiría un arquero que le genere competencia a Montero es que Montero como arquero no tiene competencia en millonarios y Montero en ningún momento se levanta pensando voy a trabajar hoy con intensidad porque puedo perder el puesto ¿quién se lo va a quitar? Novoa ¿quién se lo va a quitar el puesto a Montero? me parece que Montero ha entrado en una zona de confort pues esa última derrota de millonarios muestra unas cosas de Montero horribles que yo te digo Dios nos amane no favorezca que Montero le toque un partido de selección colombiana en la Copa América pues en una eliminatoria seguro después viejo hay que remover también esa zona defensiva porque una pareja que era prenda de garantía de Vargas y de Ginás hoy en día deja muchas dudas ese medio campo todito todito hay que removerlo y la parte de adelante hay un gran jugador que se llama Leo Castro pero hay que buscar también unos extremos porque ese rival los pues sí olvídate entonces eso es lo que yo pienso de millonarios ya esa cosecha ya entregó fruto viejo ahora hay que remover la tierra para volver a sembrar eso desde mi punto de vista mi estimado Jaime Orlando aquí el tema aquí el tema no pasa pues porque si Gamero se demoran los cambios o no si Gamero esto o lo otro yo creo que ya Gamero como técnico está muy pero muy reconocido y muy definido técnico de tres títulos de mucha experiencia ya no podemos salir ahora diciendo es que Gamero esto Gamero no no para mí no sigue aún ahora he sido claro todos los técnicos en el mundo ganan y pierden esta vez le tocó perder a Gamero y de qué manera porque no le pegó a una en este primer semestre millonarios es que ni siquiera el colchón que se llama suramericana lo aparó lo recibió se cayó de la copa libertadores estrepitosamente sí fue un año donde los logros subobjetivos o un semestre marino donde los logros subobjetivos locales e internacionales de millonarios fueron un cero a la izquierda absolutamente nada marino entonces viejo yo no voy a poner nunca en duda la capacidad de Gamero pues no se le pudo haber olvidado a Gamero por el amor de Dios es un problema de nómina marino es un problema de plantel una decisión de que ante la exigencia tienen que haber mejorado cuantitativa y cualitativamente hablando la nómina marino claro es un equipo que se desgastó ya en su nómina ya se desgastó ya se desgastó entonces yo no voy a poner en duda nunca a Gamero que examen tiene que rendir Gamero entonces parece que ha sido una sabia decisión de parte del del comité ejecutivo de millonarios de continuar con Gamero no había razón para sacarlo y vamos a ver dicen que se están moviendo que van a darse unas contrataciones en el equipo albiazul ojalá porque a los técnicos hay que darles plantel viejo hay que darle jugadores no y porque y porque esa afición que es una afición de mucha exigencia es junto a la de nacional y a la de la América por encima incluso de la del deportivo Cali ¿por qué? porque son los equipos que que mayor participación internacional han tenido en los últimos años en las últimas en la última década pues la gente también está muy pendiente de eso ¿no? aunque el hincha el hincha como dicen los técnicos el único sabor agradable que tiene es el triunfo hoy estás en el cielo pero mañana si no ganas lo tienes y te mandan para infierno claro entonces vamos a ver qué pasa y en otros equipos me parece que lo del Medellín es bueno don Alfredo Arias no comenzó bien la temporada inclusive comenzó con una goleada ¿no? se comió cinco fue frente a millonarios y no me equivoco ¿no? con un equipo que sacaron su columna vertebral oye en esta sudamericana también acordémoslo Old World Ready en territorio boliviano lo apeó Marinovsky lo apeó lo masacró también le ganó y le goleó entonces le tocó le tocó mover el equipo y esa adaptación de esos jugadores se tomó un tiempo pero no le alcanzó para meterse a los carangulares pero sí mucho le sirvió para prepararse de cara a la sudamericana y hoy ha pasado a la siguiente fase como primero entonces económicamente hay un resultado porque ese par de eventos tanto la copa sudamericana mucho más la copa libertad generan unos ingresos buenos para los equipos y yo creo que un evento internacional te cubre cualquier fracaso en una liga cualquier fracaso en una liga es lo que yo digo de Junior si Junior por ejemplo no se gana esta liga si no clasifica la final si clasifica y la pierde si se ganó una copa libertadores olvídate eso supera absolutamente a todo y Medellín que no se metió a cuadrangulares si por ahí se gana la sudamericana eso cubre eso tapa absolutamente todo para mí un título internacional es lo máximo es lo máximo que eso fue lo que más le dolió al hincha de la América sin la soga y sin la ternera viejo es que lo sacó de la sudamericana nada menos que alianza ¿qué te parece? lo sacó de la sudamericana alianza y luego el equipo no se mete a cuadrangulares es un fracaso rotundo es un fracaso rotundo en otras circunstancias cuando no había estos eventos internacionales no había esa opción de un título internacional tan a la mano que era únicamente la copa libertadores y participaban campeón y subcampeón de cada de cada liga pues era diferente te perdías una liga local hermano y él era cabose hoy en día de pronto no clasificas unos cuadrangulares pero tenés un evento internacional y en ese evento ganas más plata que en las taquillas de un cuadrangular y aparte de ello pues si conseguís el título imagínate lo que representa para la hinchada Jaime demasiado en la parte emocional y para el club en la parte económica porque como lo hemos venido desarrollando en el transcurso de la programación de frente a frente en las últimas semanas pues lo jugoso es la parte económica que te da con Mebol por acceder de una ronda a otra si bien el monto de la copa sudamericana no es tan amplio como el monto de la copa libertadores te produce eso pero una buena participación en copa sudamericana te produce también entrada a copa libertadores viceversa de todas maneras si fue un fracaso rotundo lo de América estruendoso y mucho más estruendoso cuando es alianza sin menospreciar minimizar mofarse del equipo alianza petrolera que ahora es es un sedentario que anda de plaza en plaza buscando a ver donde se queda uno no sabe si se va a quedar en la actual pero bueno son lo de menos se ganaron ese paso después hicieron el ridículo porque no tenían nómina para eso solo les alcanzó para pear para eliminar al 15 veces campeón del fútbol colombiano a la América de Cali pero les entró un billetico alianza le entró un millón de dólares y un millón de dólares hoy le sirve a cualquier equipo y mucho más a este América que va a vivir o vivió o está viviendo tres meses sin ningún tipo de ingreso por taquilla tres meses sin ningún tipo de ingreso por taquilla que ese es el lío incluso tres meses largos por la para que hay en la liga colombiana en el fútbol colombiano por la y vos como haces entonces para sostenerte es que América América tiene una dificultad económica lo que pasa es que está escondida esa dificultad económica porque es el América y porque es el 15 veces campeón del fútbol colombiano pero yo quiero ver la economía de los Gómez Giraldo quiero ver la economía de la América de Cali cuando no tienen competición cuando no tienen entrada ahí está el lío si estaba mirando por aquí un trino que publicó Camilo Arias que es un ferviente hincha del Deportivo Cali y bueno lo hace desde luego desde el fanatismo que le nace como hincha de su equipo pero es algo que me parece a mí es real y es la historia del Estadio del Deportivo Cali en qué sentido eso lo hace con su bebida zorra dice aquí está el Sancudero y pone la foto del Estadio del Deportivo Cali haciendo referencia al drama que van a vivir varios equipos ahora con motivo del evento internacional que tenemos el campeonato Sub-20 mundial Sub-20 que tenemos hermano Sí, el Sub-20 el Sub-20 femenino Claro, el Sub-20 que tenemos una camada pues hermano una cantidad de equipos sin estadio la cosa más impresionante y por ejemplo se pregunta uno ¿dónde voy a jugar América? ¿qué te parece? América quería Armenia, Pereira o Palmira descarte Pereira porque ya se fueron para Pereira Sí, no, no ¿me entiendes? Entonces ahora queda Armenia y queda Palmira en Palmira ya están las mujeres o ya las mujeres definieron en Palmira definieron las mujeres en Palmira cuál va a ser el escenario o el estadio donde van a estar aquí tengo la lista son de los 20 17 equipos sin estadio para jugar a raíz de la realización de ese evento que son por Bogotá no tienen estadio para jugar ni Millos ni Santa Fe ni Equidad ni Fortaleza ni Tigre ni Bogotá y creo que Soacha también Claro, por el estadio de techo no solo el campillo sino el estadio de techo Medellín están sin estadio Nacional Medellín Envigado Águilas y Leones Claro, por el estadio de Envigado que va a ser Bill de Alterno Y por acá tenemos hermano en Cali América Orson Marzo Inter Atlético y Boca Imagínate tú Deportivo Cali Complejo Deportivo Cali tiene su estadio Sí, sí, sí Cali tiene su estadio claro Y Atlético y Boca Juniors Cali que están en la primera B profesional utilizan el Pascual Guerrero América perdón América el Cali no, América utiliza el Cali es el que tiene y yo no veo pues ni quiero nombrarlo porque me madrean yo no veo no veo al Cali jugando en el estadio América el América jugando en el estadio el Cali no lo veo por mucho que se amen no, eso no va a pasar nunca el hincha va a rechazar eso por mucho que se amen entonces al América le queda ¿qué le queda? ¿Palmira? Sí, Palmira Marino Palmira o Armenia Palmira o Armenia o por ahí alguien dijo una locura ¿no? que ¿por qué no se iban para Barranquilla? una locura no es una locura pero yo no sé los costos porque también tienen que mirar los costos ¿no? claro, claro Di Mayor Di Mayor hace un aporte cuando es visitante un aporte con tiquetes y con viáticos cuando es visitante lo hace Di Mayor pero es que América en Barranquilla y en Armenia no es visitante es local por físturo calendario entonces esa es la ventaja que tiene Deportivo Cali con su estadio es la ventaja que tiene Deportivo Cali con su estadio a veces motivo de zorras de burlas por esto o por lo otro pero tiene ese estadio propio vamos a ver cómo definen los equipos su participación los equipos de Bogotá así complicado porque son dos estadios el Campín y Techo y los estadios están comprometidos de modo que esperemos a ver bueno 12.57 minutos ¿qué más tenemos por ahí Anzu de los equipos de América o Deportivo Cali? bueno para hablar un poco sobre el Cali porque estos últimos días hemos hablado bastante de la América hablamos sobre el Deportivo Cali y es que están adelantando todo para rescindirle el contrato al Autaro que por respeto al líder no le digo el apellido pero es que desde hace rato están con esa intención de que tanto él como Papaleo los dos extranjeros salgan de la institución por ahora se está trabajando lo del Autaro veremos si el siguiente será Joaquín Papaleo que entre otras tiene contrato vigente todavía ¿no? jugadores con contrato con los que llegar a un acuerdo hay que rescindir contrato hay que llegar a un acuerdo con ellos porque tenían contrato creo que hasta el próximo año por favor bueno te despido que tengas un buen día felicidades y cerremos si Marinovsky si Marinovsky se te quiere de gratis tomorrow mañana faltan cuatro horas mañana para la final de la Champions estaremos nuevamente desde London muy bien muy bien lo despedido entonces con Ego Sex sí señores acabe ya con la inapetencia sexual por favor no lo piense más deje la vergüenza deje la pena no sea soberbio hombre que es completamente normal en todos los hombres que un día tengamos inconvenientes con la erección problemas con la eyaculación inclusive problemas con la próstata bueno hay hombres que se van de este mundo se han sufrido nunca de la próstata pero normalmente es una dolencia que aparece en cualquier momento entonces ya le llegó la solución maestro no lo piense más ni averigüe ni se meta en internet ni a buscar en google ni a buscar que qué hago no 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 quede bien parado en su casa o fuera de ella depende de su situación si es soltero o estado civil si es casado qué sé yo porque llegó ya Ego Sex esto es una fórmula mágica definitivamente es toda una bendición para todos los hombres y apenas vale 37 mil pesos y le llega ese proveedor de 20 tiros 20 cápsulas a la puerta de su casa solicite ya mismo Ego Sex al 602-441-0101 hablo de un fijo 441-0101 o al celular 310-441-4444 310-441-0101 310-441-0101 44444 y salga a hombros salga a hombros después de una espectacular faena con orejas y con rabo gracias a Ego Sex Colombia y el mundo los conocen son experiencia conocimiento y sabiduría desde Bogotá Cali y cualquier ciudad del mundo Rafael Villegas Jaime Orlando Dinas y Marino Millán tres voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta Frente a Frente cara a cara face to face escúchelos de lunes a viernes a las 12 del día por clic latino 99.5 FM y las emisoras virtuales M3 Estéreo y Colombia Sports punto net estamos sonando Frente a Frente Frente a Frente Frente a Frente Frente Frente